Jíbaro, Jíbaro, puertorriqueño Quiquín, la Dama del Hierro, oye, qué bien vengan ustedes ahí Quile Cruz La Dama del Filo, oye viejas ¿Quién más está por ahí hoy? Ciso Vega A través de Radio Panamericana En la fiesta de J.C. en La Palmita Esta noche el premier de comendadores El ponte de Macaronero, Daniel Dorito Cádenas Aquí está, para cantarle el cumpleañero A Jorge Carrasco, el popular J.C. Llamamos al escenario El grandioso de la pala y al punto radio 24-7 Traducción de Juárez Bingo Miren cómo están los perros ahí Eso es bueno Que vengan los tres trovadores a la tarima Y ahí después no se vemos qué hacemos Oiga la morena hermosa Oiga la morena hermosa Oiga la mujer bonita Oiga, la morena hermosa Yo no voy a mencionar Buscando las conclusiones Aquel que debe a los piones Que aquí los venga a pagar Pero los voy a recalcar Con entusiasmo y con fe Ahora mismo les diré Yo uso mi autoestima El que está en la terima Se le llama JC Y el que está en la terima Se le llama JC Papá Oigan las guitarras buenas Y es la que me mata cantando A esta buena cantadera A esta buena cantadera Ha llegado Kikín También mi amigo Cholín de la tierra De chorrera Son personas verdaderas Son personas verdaderas Yolanda hembra bonita El pueblo la necesita Y como dijo este man Ha llegado de Arreja Para venir a la palmita Se solamente es fácil Yolanda hembra bonita Yolanda hembra bonita Yolanda hembra Oiga la mujer bonita, tú sabes que yo te quiero Dale, 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 que me vengo cayendo De los humes que tengo Dale, 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 que me vengo cayendo De los humes que tengo Oh, mi cuñado JC Oh, mi cuñado JC Es un fión tan popular Y el que le vino a ganar Él se lo paga, lo sé Ahora mismo le diré En este hermoso jardín Yo sé que llegó Cholín Un fión, un gran compañero Y otro que le dio un dinero Ese es mi amigo Kikín Y otro que le dio el dinero Ese es el amigo Kikín Yo sé que llegó Kikín Igualmente amigo Elía Y desde el fondo venía El gran amigo Cholín Desde el fondo del jardín Otro peón ha llegado Sus dólares ha sacado Cumpliendo con su autoestima Y se encuentra en la tarima Ese gran peso pesado Llegó la mujer bonita la lástima que no me quieras la licenciada rosa castillo fiesta el 9 de febrero dios primero mis magnánimas poesías yo te he venido a brindar o sea te vine a cantar por ser de la tierra mía dios y la virgen maría me bendicen por mi fe y a la gente le diré y aprovecho la ocasión que venga a pagar el peón quien le debe a jc a la mujer bonita lastima que no me quiera oiga la moneda bella la gente quiere pagar en el verso en el camino pero se quedó rindo y rato ya quiere tocar el momento es popular yo tengo la rapidez en el verso se concede aplausos de todos ustedes para hacer que jc oiga elvin perez moizai castillo y su grupo y su grupo tú elvin perez y su grupo y su grupo oiga la mujer bonita mi vida yo soy el tuyo yo soy el tuyo Morena cuando vuelva el rancho mío cuando vuelvo mi bollillo vino mi comadre Rosa Rosa Castillo vino mi comadre Rosa en el verso no la tilde una mujer muy humilde que vive su linda choza una mujer tan famosa ahora les digo por qué que el derecho y el revés ha llegado a las palmitas oh qué fiesta tan bonita que organiza JC oh qué fiesta tan bonita que organiza JC Lore, Lore, Lore mi vida ya vamos a terminar oh qué hermosa cantadera si hay un hombre que prospera viene el viejo oro a tocar ahora vamos a bailar y a Dorindo le diré las garzas de buena fe te recibe con esmero un aplauso compañero un aplauso compañero para Dorindo y JC nos dice ay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!